Tuvimos la visita del doctor Humphrey, es un médico ginecólogo referente en todo lo que es el tracto genital inferior femenino. Él vino a actualizar el tema de la prevención y la detección del cáncer de cuello de útero a través de la implementación del test del HPV. Han cambiado los paradigmas de manejo de lo que es la prevención del cáncer de cuello de útero, no solamente es el PAP hoy en día, sino el uso de lo que se llaman test del HPV. Dado que lo tenemos disponible en la provincia, en el Hospital Regional de Ushuaia y en el Sanatorio San Jorge, desde el UCAU se nos ocurrió hacer esta actualización para los profesionales de la salud, tanto del ámbito público como privado, para que tengan las herramientas de cuándo pedir estos test, cómo interpretarlos, cómo hacer el seguimiento de las pacientes. La toma de la muestra es lo mismo que sería una toma de PAP. Para la mujer es la consulta con el ginecólogo o con un médico generalista entrenado que pueda tomar esa muestra del cuello de útero. Lo que se diferencia es el proceso. El PAP va al laboratorio de anatomía patológica, a la parte de citología y se evalúan las células. Y el test del HPV va a un laboratorio bioquímico que tenga la tecnología para ver el ADN del virus, una tecnología que se llama PCR, que justamente la tienen los laboratorios del Hospital Regional de Ushuaia y el Laboratorio de Sanatorio San Jorge. Ellos tienen los reactivos y la maquinaria para ingresar esa muestra y devolver a la paciente un resultado que diga si tiene presencia o no del virus del HPV de las cepas que son oncogénicas. El virus del HPV se sabe que en un casi 99 y piquito más por ciento los cánceres de cuello de útero están relacionados a los virus oncogénicos de HPV. Entonces, si esa mujer tiene un test negativo y según otros antecedentes que lo evalúa el ginecólogo, esa mujer puede pasar a un control cada cinco años y no hacer el PAP de forma anual. En cambio, si tiene un test positivo, el ginecólogo va a determinar qué otros estudios tiene que realizar y qué otro seguimiento. Hoy en día la mejor prevención es la vacunación, que es para las niñas y niños de 11 años. Eso lo vamos a ver dentro de varios años el resultado, si realmente deja de circular el virus. Sabemos que el virus es de circulación muy, muy alta en la sociedad, entre nosotros, hombres y mujeres, y se va contagiando con las relaciones sexuales. Entonces, estemos o no vacunados, a partir de los 30 años las guías dicen que ya se puede hacer el test del HPV. Antes de los 30 años no, porque las mujeres que son menores, si se contagian del virus del HPV, el cuerpo tiene la capacidad de eliminarlo y después no tener virus en los próximos años. Entonces, por eso es que se espera hasta los 30 años para realmente saber si está la presencia del virus. Porque lo que genera la enfermedad del cáncer del cuello de útero no es un análisis que te diga virus sí o virus no, sino que es la persistencia del virus y que con el correr de los años puede generar cambios en el cuello del útero y puede generar cáncer. No es virus positivo, dos puntos, cáncer del cuello de útero. No, es más riesgo, más control, pero nada más que eso. Informar a las mujeres mayores de 30 años que van a la consulta con el ginecólogo, que les pidan el test del HPV, que le pregunten si tienen indicación y cómo sería su seguimiento. Gracias por ver el video.